Música Abajo de las casas, cerca del viejo roble, un hombre salió doblado sobre su rodilla. Le vio de la copa, luego la volvió rociando, algunas gotas de vino sobre el árbol. Cuando se volvió Javier, un hombre de negro, cuyo rostro estaba inmóvil como el mármol. Sus palabras cayeron como piedras, eso no es bueno señor, no llevará nada bueno. No te traerá más, traerá lluvia sobre tu prole. Se quedó allí en silencio, mirando a este hombre, tan parecido a una aparición. Detrás de alguna partición, dijo que no importa padre lo que pienses, Solo estaba parado aquí, tomando una copa. Sé lo que has hecho, no tienes que mentir, hijo mío. Esta tierra es vieja, cuando el sol se va, hace frío. Sabes todo, pregunto sin sonrisa, no, la respuesta volvió. Pero ha estado aquí por un tiempo, esta tierra, a tu alrededor, señor. Ha existido por diez billones de años más, el diablo lo ha tenido todo el tiempo en su mano. Sí, todo esto alrededor, ha sido la tierra del diablo. Cristo acaba de ganarlo, la batalla estaba terminada. Pero la luz no se muestra, cuando no hay sol. Miró al sacerdote, parado como una bestia. Su aliento salió en una ráfaga, bajó la cabeza, y dijo al final. No importa, hemos recorrido un largo camino. Si Cristo está aquí, lo recibiremos con alegría. Mantendremos nuestras lámparas encendidas, recortadas y girando. Para el forastero, aquí el camino será claro. Espero que sea cierto, hijo mío, solo tú conoces tu corazón. Cuando el diablo está revolviendo, es hora de jugar nuestro papel. Te deseo un buen día, espero que encuentres tu camino. Sabes dónde estoy, que Dios esté contigo. Deidrubrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebre